La sumisa obedecerá inmediatamente todas las instrucciones del amo. La sumisa aceptará toda actividad sexual que el amo considere oportuna y placentera, excepto las actividades contempladas en los límites infranqueables. La sumisa garantizará que duerme como mínimo ocho horas diarias cuando no esté con el amo. Durante la vigencia del contrato, la sumisa sólo llevará ropa que el amo haya aprobado. El amo ofrecerá a la sumisa un presupuesto para ropa que la sumisa debe utilizar.